Habitantes de la colonia Miramar en el municipio de La Unión aseguraron tener problemas con varias bolsas con basura ubicadas a un costado del cementerio municipal desde hace alrededor de un mes por parte de la alcaldía de este lugar. Antes del 10 de mayo estamos viendo que ha quedado esa basura ahí, no sé qué conflictos hay, no sé por qué no la han venido a sacar, pero sí es algo que nos está dando prácticamente mal aspecto de ver lo que no había pasado años anteriores. Hoy está pasando eso, que han dejado eso como que fuera un adorno ahí, los perros llegan, desarman las bolsas. Otras dos residentes de este punto respaldaron tal postura y agregaron que esta situación es un eminente peligro tanto para ellos como para quienes padecen de enfermedades crónicas. Respecto a este inconveniente, el alcalde Oscar Parada salió al paso y brindó su parecer. Por falta de unidades hemos tenido algunas dificultades, sin embargo, estamos ya en la parte de solventar poco a poco esta problemática. Creo que nosotros deseáramos brindar el servicio de recolección, el servicio de barrido, el servicio de tener impecable nuestra ciudad. Sin embargo, han habido esos altos y bajos en cuanto a los problemas mecánicos que han presentado las unidades. Asimismo, expresó que si la población conoce de otros puntos con similares dificultades, sería conveniente que se lo hagan saber y no demorará la pronta intervención de los mismos. Este es un informe especial para Telenoticias 21, informó Samuel Robles.